Sean bienvenidos amigos a este su canal pasión maya y bueno el día de hoy les traigo el respectivo vídeo de noticias para que ustedes puedan estar al tanto de todas las noticias que surgen alrededor de la selección y del fútbol guatemalteco así que pasamos rápidamente con los titulares que les traigo el día de hoy ya que el presidente de la federación de fútbol de Guatemala Gerardo Pais reconoció lo que le faltó a esta Guatemala en el premundial sub 20 de la CONCAF así que estaremos abarcando todo lo que dijo él a lo largo del vídeo también estaremos revisando que Gerardo Gordillo ya tiene nuevo club y jugará en Chile así que si se quieren enterar de cuál es el club en donde él irá a jugar la próxima temporada quédense hasta el final de este vídeo para que ustedes puedan enterarse y el jugador guatemalteco Víctor Anderson ya le dio el sí para jugar con esta selección de Guatemala así que también estaremos abarcando toda esa noticia así que si no se quieren perder ninguna de estas noticias quédense hasta el final de este vídeo también darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier vídeo que nosotros subamos a este canal al igual que comenten y comparten que les pareció todas estas noticias que les traje el día de hoy así que sin nada más que comentarles empecemos rápidamente con el vídeo del día de hoy y empezamos rápidamente con estas noticias que les traigo el día de hoy ya que como lo habíamos comentado en los titulares Gerardo Pais reconoce lo que le faltó a esta selección de Guatemala para el premundial y pues Guatemala sabemos tuvo un gran papel en este premundial sub 20 de la CONCACAF y sorprendió con su clasificación a un mundial de Indonesia 2023 y el presidente de la federación Gerardo Pais felicitó tanto a Rafael Loredo como a los futbolistas por haber logrado dicha clasificación y evitó hablar sobre la caída ante la selección de República Dominicana y él en conferencia de prensa habló con varios puntos importantes que llevaron a estos grandes resultados para la sub 20 guatemalteca y hasta se hizo una fuerte autocrítica él declaró lo que le hizo falta en la previa pues a esta selección y hasta reveló cuántos futbolistas le dijeron que no al azul y blanco y él comentaba lo siguiente por respetar procesos, por tener paciencia y no desesperarse no oír las críticas de la gente de que Loredo no sirve y pedían cambio hay que tener paciencia, un mal resultado lo puede tener cualquier técnico pero si le damos la continuidad a los técnicos no logramos nada hay que seguir creyendo en estos jóvenes y los frutos vendrán era lo que comentaba Gerardo Pais y luego se dio una autocrítica y planteó el déficit que tuvo esta federación y él comentaba la administración le dio lo humanamente y económicamente posible a esta selección que nos faltó un poco más de campamentos y patrocinadores que dieran el dinero para poderlos hacer pero creo que fue un proceso exitoso, era lo que comentaba y continuaban sus declaraciones tal vez un poco más de visorías en Estados Unidos se trajo a 16 jóvenes y solo 6 se lograron quedar pero ese trabajo de las visorías es vital y lo vamos a seguir haciendo para llegar de una mejor manera al mundial el 26 de julio tendremos el primer campamento con universidades norteamericanas era lo que comentaba Gerardo Pais, presidente de la Federación de Guatemala así que esas eran las declaraciones que daba el presidente de la federación una poco de autocrítica y lo que le hizo falta a esta selección un poco para motivarlos más y que tal vez pudieran salir campeón de este premundial sub-20 de la CONCACAF así que esas eran las declaraciones del presidente de la federación Gerardo Pais y continuamos con las noticias del día de hoy ya que como les había comentado Gerardo Gordillo nuestro legionario tiene un nuevo club y se ubica en Chile como sabemos Gerardo Gordillo hace algunos días hace algún tiempo daba oficial que su salida del Gualaqueo Sporting Club de Ecuador en el que estuvo por bastante tiempo y pues sabíamos que pues él decidió rescindir contrato llegó a un acuerdo con el club para poder rescindir de su contrato y así poder quedar libre para pues esta mitad de temporada que se estaba viviendo en el fútbol ecuatoriano y pues ya se hace oficial el club donde va a jugar la siguiente temporada y es un club del país Chile nuestro legionario y seleccionario nacional Gerardo Gordillo continuará su carrera en la primera división del fútbol chileno Gordillo superó las pruebas médicas y llega al Coquimbo unido por un año y el club donde estaría yendo Gerardo Gordillo se encuentra en la penúltima casilla de la tabla e intentará con Gordillo reforcer su defensa para salir de los puestos de descenso así que un gran reto para Gerardo Gordillo intentar aportar su experiencia para sacar de estas situaciones al club Coquimbo unido así que pues bueno las mejores suertes para Gerardo Gordillo esperemos que le vaya bien en su nueva aventura y que lo más importante es que tenga minutos para que pueda venir con todo a esta selección de Guatemala así que ya saben el Coquimbo unido de Chile es del club donde jugará Gerardo Gordillo y continuamos porque Víctor Anderson González le da el sí a la selección de Guatemala cabe destacar que esta noticia la sacamos de la página Guerreros GT502 así que todo pues el apoyo para esa página de Facebook que pues nos otorgó esta noticia y como sabemos el videocampista con raíces guatemaltecas Víctor Anderson González ha dado el sí y podrá jugar con la selección de Guatemala que actualmente se desempeña en el club AICA Sub-19 aunque ya tuvo minutos con el equipo mayor de la AICA uno de los clubes más grandes del fútbol sueco y él pues también regalaba unas declaraciones y las declaraciones comentaban lo siguiente nos sentimos honrados y queremos agradecer a la Federación de Guatemala por comunicarse con nosotros estamos orgullosos de nuestra herencia guatemalteca y me encantaría representar a Guatemala era lo que comentaba Víctor González el nuevo jugador que tendrá esta selección de Guatemala un nuevo legionario se apunta para las filas de esta selección de Guatemala y pues esperemos que este mediocampista primero apenas tiene 17 años y ya está jugando con la Sub-19 y también ha tenido minutos con el primer equipo así que pues está haciendo muy bien las cosas en su club el AICA así que lo estaremos teniendo muy en cuenta pues para revisar su trayectoria para estar pendiente de lo que él puede hacer en un futuro y si él puede recalar en el primer equipo o puede recalar en otro equipo mucho más importante en Europa entonces estaremos mucho más pendientes aún pero por el momento lo tenemos ahí en la mira están pendientes de lo que puede hacer el jugador el mediocampista Víctor Anderson González de 17 años así que pues bueno ya hay un nuevo legionario que le da el sí a esta selección de Guatemala así que estas eran las noticias que yo les traía el día de hoy ya saben no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube siempre notifique de cualquier video que nosotros subamos a este canal al igual que me compartan y me comenten con sus amigos pues que les parecieron esas noticias como ya les comentaba lo de Gerardo Pais que se hacía una autocrítica y también lo que le faltó quizás un poco más de apoyo a esta selección de Guatemala Sub-20 para poder lograr quizás su objetivo es mucho más grande al igual que pues lo de Gerardo Gordillo y su nuevo club en Chile el Coquimbo Unido que pues tiene una tarea muy difícil que es sacar de los puestos de descenso a este equipo al igual que el nuevo legionario que es Víctor Anderson González que le da el sí a esta selección de Guatemala y pues también está muy honrado de ser parte de esta familia de Guatemala a esta selección de Guatemala y que pues está muy orgulloso de tener sangre guatemalteca así que pues bueno esas eran las noticias ya saben todo lo que tienen que hacer y pues nada hasta acá llegó el video yo me despido nos vemos en un video más de Pasión Maya adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.